Música El lunes 18 de septiembre en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad se llevó a cabo la charla conmemorativa Los Lápices Siguen Escribiendo al cumplirse el 41º aniversario de la Noche de los Lápices. No solo tenemos una charla que van a estar docentes de esta calza de altos estudios como es Guillermo Náñez y Mauricio Schuttenberg, sino que vamos a inaugurar una pequeña placa en conmemoración a los 41 años de la Noche de los Lápices. Sigue estando muy vigente, sigue estando muy vigente no solamente en estas cosas sino que en las banderas que esos compañeros llevaron adelante, perdiendo incluso hasta su vida que no se pueden seguir concluyendo como el boleto estudiantil. El gobierno provincial nos sigue negando esa bandera, esa lucha que en el 2015 tuvimos la posibilidad de promulgar una ley que fue reglamentada injustamente y dejando fuera cerca del 65% del estudiantado dentro de nuestra universidad. La importancia es primero por el presente. El presente nos está marcando justamente hoy, es un aniversario del secuestro por parte de la banda Chicolas de Julio López y en el medio estamos con un presente donde falta Santiago Maldonado que es un detenido desaparecido hasta ahora, secuestrado por el Estado y un Estado que no colabora, al revés que López, porque López, recuerdo que Kirchner se puso al frente y además era un gobierno que impulsaba los juicios, es de todo lo contrario. En ese contexto me parece que recordar a los chicos de la noche de los lápices es fundamental, como un mensaje para las nuevas generaciones, pero también como un mensaje hacia la sociedad toda. El gran mensaje de esos pibes era que eran aquellos quienes iban a los lugares de la gente más necesitada y dejaban todo. Sus madres dicen, volvía sin el pullover, me robaba comida de la ladera para llevar a la villa. Esa forma solidaria nos debe servir ejemplo a las nuevas generaciones de jóvenes que hoy militan, digamos, que son muchas por suerte. Me parece que una de las cuestiones a resaltar hoy en día es justamente retomar el carácter político que tenían aquellos jóvenes, el compromiso político que tenían y plantearlo también como un escenario que tenemos que cuidar, la juventud tiene que participar y tenemos que justamente lograr superar este momento crítico que me parece que está atravesando América Latina en su conjunto. Y, bueno, indudablemente las enseñanzas de esos jóvenes continúan siendo un lugar donde mirarnos, continúan siendo una experiencia que tenemos que retomar. Organizada por la Carrera de Trabajo Social del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el martes 19 de septiembre tuvo lugar la Mesa de Debate, Medios y Política. Desde la Carrera de Trabajo Social venimos realizando una serie de actividades para retratar la coyuntura y la actualidad nacional. Es una forma de actualizar el plan de estudios, de mantenerlo siempre vivo y agregar actividades nuevas. Hicimos, por ejemplo, la actividad de Santiago Maldonado, una actividad sobre tierras, sobre la toma de tierras, sobre hábitos populares y la última que hicimos fue la de medios, comunicación y política. En donde invitamos a Laura Dichard, la invitamos también al presidente del Centro de Estudiantes e invitamos también a Germán Calvi, que realiza actividades en el Observatorio de Medios de la República Argentina. Bueno, la actividad era básicamente reflexionar sobre todas estas temáticas que tanto nos interesan, que tienen que ver con las transformaciones en lo que es la comunicación masiva y la utilización política de la comunicación masiva, sobre todo lo que tiene que ver con este concepto nuevo que anda dando vueltas de posverdad. Nosotros analizamos las métricas de la posverdad, monitoreamos noticias, segmentamos un universo de medios de comunicación, portales digitales, medios gráficos, radios, canales de televisión, segmentamos un conjunto de temas de interés que afectan la gobernabilidad del objeto de estudio que estamos monitoreando, cargamos cada noticia, la etiquetamos y a partir de ahí generamos un análisis de comunicación y política. En ese sentido, hoy los medios de comunicación, sobre todo el teléfono móvil, la comunicación directa, lo que hoy llaman el marketing directo, ha generado una nueva manera de acercarse a la realidad. En donde si vos percibís que es real lo que pasó, es real. Y ya no hay tiempo, en la de haber tanta saturación de información, a arbitrar otros medios de reflexión que te permitan tomar una distancia crítica con eso. Si para vos Maldonado está escapado en la provincia de Entre Ríos, no está desaparecido, está allá. Si para vos lo llevó alguien a dedo de un lugar para el otro, está allá y ya estás discutiendo otra cosa, ya no estás discutiendo más un desaparecido en democracia, sino que estás discutiendo un pibito que se escapó de algún lugar. Eso cambia la manera en la que nos construimos como ciudadanos y en la que fortalecemos la cultura democrática. Hoy la política está subordinada a los intereses financieros y se está disciplinando desde la justicia, los servicios de inteligencia, la fuerza de seguridad, a la construcción política. Para nosotros el ámbito de la política es la formación de los cuadros y la generación de ámbitos para generar mecanismos que fortalezcan a las futuras generaciones y a las actuales en cada conflicto entendiendo que él lo resuelve y no cómo me quedo discutiendo la noticia, sino cómo genero las alianzas que me permitan resolver cada problema en cada momento de la sociedad. Esa es la discusión, más que si fue verdad o no cada cosa y cada operación que ocurre en los medios. Eso exige un anticuerpo anterior, que es la formación ciudadana. Ahí es donde las universidades nacionales, donde la investigación, donde los partidos políticos tenemos el gran trabajo. El viernes 15 de septiembre, en el auditorio de nuestra universidad, tuvo lugar un nuevo encuentro del ciclo de música en la UNAJ. Esta vez, la banda invitada fue Santo en Bomba. Esta actividad, gratuita y abierta a la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. La verdad que es una experiencia linda, que nos suma. Somos una banda que tratamos de fusionar ritmo, y tratamos de transmitir algún mensaje con la música que hacemos. Y estamos con bastantes fechas ahora. Ahora hay mucha actividad social, de la cual somos activos siempre. Y bueno, estamos participando de todo lo que es la recaudación de plata para las chicas que viajen al encuentro de mujeres. Después, bueno, sí, hay bastantes fechas. Estamos trabajando con nuestro segundo material. El primero ya fue en el 2015. Este año empezamos a trabajar con temas que habían quedado fuera del primer material. Que habrán sido tres o cuatro. Y bueno, decidimos este año embarcarnos en el nuevo disco, que sería para fines de este año. Si Dios quiere, eso todo sale bien. Bueno, entre fecha y fecha, ensayo y ensayo, hay mucho trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!